¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mohamd! Te lo como no es Ay, Muhammad, Raffi La voz te ríe la java Aşk tu me ha rey Vesasab Te lo como no es Ay, Muhammad, Raffi Te lo como no es ¡Ay! ¡Mohamad Ramay! Poonch te hay mehfil, te rey ávaz me vó khanak hay Dhum te hay har dil, te rey ávaz me vó lachak hay Tantos me tu, dhalkan me tu, te rey jasa koi nahi ¡Ay! ¡Mohamad Ramay! Tere jasa koi nahi, ¡ay! ¡Mohamad Ramay! ¡Ay! ¡Mohamad Ramay! Tere jasa koi nahi, ¡ay! ¡Mohamad Ramay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!